¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Estel Ramos y para los que son nuevos en mi canal, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y decirles que ya somos 100. Gracias a todos ustedes por formar parte de mi familia, por mirar mis videos, por estar aquí siempre viendo. Gracias a ti que me ven. Si no fuera por ti, no hubiera llegado a los 100. En serio, gracias. Gracias. Y les preparé un especial de los 100 suscriptores con un colega youtuber muy, muy conocido. Ya sé que tú lo conoces, yo lo conozco, todos lo conocen. Su nombre es... ¡Fernan Flop! ¡Yeah! No, la verdad no es él. Sí, no, no es él. Pues andaba ocupado y tuve que conformarme con... ¡Hola, soy Germán! ¡Sí! No, él también andaba ocupado, así que tampoco se podía con él. Mi invitado especial es... Bueno, peor es nada, pero... ¡Josemiel Oviedo! ¡Hola, José! ¿Estás ahí? ¿José? Hola, José. Ya, ya, pero después de hacer colaborativo con ella me van a pagar, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué, qué? Hola, Cel, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos. Es un honor hacer un colaborativo contigo. La verdad me siento muy honrado y la verdad me llega al corazón. Y bueno, sí, tenemos un especial para ustedes por Cel y sus 100 suscriptores. ¡Oh, yeah! No sé qué querrán esos 100 suscriptores con ella, pero vamos a decir que le gustan sus videos. ¿Estás maldita? Te odio. A ver, Cel, ¿qué nos tienes preparado para este video? Cuéntanos. Bueno, el video trata de preguntas irresponsables. ¿Cómo puedes responder a este tipo de preguntas? O sea, ¿cómo? 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 Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado que cuando estaban en una discoteca o lugar con X, fiesta, 15 años, matrimonio, lo que sea, están ahí y le dicen... Hola, ¿quieres bailar? ¿Quién? ¿Yo? No, la de tu lado. No, tu mamá. No, la de tu abuela. No, la banca, la banca. Permiso. Ay, la banca, ay, la banca. ¡Obvio en ti! José, ¿qué haces, José? ¡Ay, oh my God! ¡What the fuck?! ¡Allahu akbar! Por supuesto que sí, Cel, me ha sucedido eso. ¿No te has pasado esta que me sucedió a mí en la carnicería el otro día? Yo fui, me presenté cordialmente, saludé al carnicero y le digo... Oye, ¿me puedes dar un atrito asado? ¿Un chorizo? ¿Una morcilla? ¿Puedes hacer una molleja? A lo que el weón me pregunta, ¿te vas a hacer un asadito? No, weón, me voy a armar una vaca. ¡Otta que... que pregunta tonta, ¿no? Cuéntame, ¿qué otra cosa más te ha pasado a ti, Cel? ¿O qué otra pregunta tonta te han hecho? José, ¿qué estabas haciendo al principio? ¿Te estabas? Ok, no. No quiero saber de eso. Otra pregunta que algún rato me hacen cuando vienen a mi casa me preguntan... Cel, ¿puedo usar tu baño? Y yo, no. Obviamente va a ser sí, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que ya es educación. No sé, todos preguntamos inconscientemente. Hasta yo pregunto. Cuando voy a una casa X, le digo... Hola, ¿me prestas tu baño? Porfa. Ya, te presto. Aquí está. Cada pregunta que nos hacen, ¿en serio? Acá me lleva hasta este pin me lleva... A ver, se corta la luz de mi casa o se corta y es como que... Si alguien está en tu casa, o sea, en este caso mi hermano me pregunta... Cel, se ha cortado la luz. Se ha cortado la luz. Se ha cortado la luz. No mames. No, no se ha cortado. Yo estoy jugando con los cabres. O esta imagen que me pareció muy chistosa. ¿Quieres venir conmigo al cine? ¿A ver una película? No, a contar cuántas sillas hay. No. Por supuesto que sí. Las preguntas de las películas siempre se transversan. Se puede entender para cualquier lado. Hablando de películas... Oye, Cel, ¿vamos a ver una peli? Mmm, yeah. No. ¿En serio te estás poniendo a llorar así? ¿Sabes cómo soy? Ah, ya, no es cierto, José. Más bien, te quiero contar algo. Te cuento que el otro día me robaron el celu. Chucha, ¿y quién te lo robó? Tu primo. Dile que me devuelvas, ¿sí? No mames. Bueno, chicos, ¿cómo ven? A este tipo de respuestas, a este tipo de respuestas, a estos, a estos, así, pues, ¿por qué respondemos así? No, no voy a decir que, ay, ¿por qué responden así? Porque yo también algún rato respondo así al, a la huevada. Al pelo. Pero bueno, pues, y pues, nada. Espero que les haya encantado la colaboración, este video, este especial. Muchas gracias por verlo, por estar conmigo. Gracias, gracias, gracias. Y pasarte por el canal de José Miguel Oviedo, que abajo te dejo el link, que también, que también, que abajo te dejo el link, acá abajo, que también hicimos un colaborativo. Espero que les guste y pues nada, un beso y nada para todos, que tenga un increíble día. Mi amiga con cámara. Ay, qué linda soy, qué bien te veo, ay, estoy tan bien. Mi amiga sin cámara, a la puta que... Una verga, carajo, una verga. ¡Mierda! Casi se me cae cerca. Casi se me cae cerca.